Bueno, pues muy buenos días a todos. Presidente de la Fundación Iberdrola, querido Fernando, Coordinadora General de Educación del Museo Nacional del Prado, querida Ana, Director de la Fundación Iberdrola, queridísimo Ramón, Director de la Fundación Siglo, queridísimo Juan, amigos todos, desde Iberdrola también. Bien, si existe un símbolo universal de la cultura española del que todos, absolutamente todos, nos sentimos orgullosos, es el Museo del Prado, ya que en él está representado el valioso legado de la creatividad, el genio y la excelencia artística de nuestro país a lo largo de la historia, constituyendo realmente un patrimonio de la humanidad. Ya lo dijo don Manuel Azaña, presidente de la República, al que parafraseo aquí, el Museo del Prado es lo más importante para España, más que todas las opciones políticas juntas. La cultura es lo que nos hace ser ciudadanos. Cuando se han cumplido 200 años de su creación y en el marco de esta conmemoración, el Museo del Prado ha querido salir al encuentro de los ciudadanos para dar a conocer la historia de esta institución y la riqueza de sus colecciones en todo el territorio nacional, como no podía ser de otra manera tratándose de la primera institución cultural española. El Prado en las calles es el título del proyecto cultural que lidera el Museo del Prado en colaboración con la Fundación Iberdrola España y que tras su paso por otras comunidades autónomas y por algunas ciudades extranjeras llega ahora a Castilla y León con el apoyo y la colaboración de la Junta de Castilla y León y de los ayuntamientos de las nueve ciudades que han decidido sumarse a esta iniciativa. En 2019 la exposición visitó Palencia y Zamora. La positiva experiencia de recrear las salas del museo en el corazón de estas ciudades que recibió una excelente acogida entre los ciudadanos y visitantes nos ha animado a abordar un itinerario más amplio que recorrerá distintas ciudades de Castilla y León. Y lo hacemos, como nos gusta hacer a nosotros aquí las cosas, a partir de la suma de esfuerzos y voluntades de las diferentes administraciones autonómicas y locales e instituciones culturales públicas y privadas que participan y colaboran en este proyecto cultural, un modelo de acción pública en el ámbito de la cultura que desde Castilla y León compartimos y promovemos, pues contribuye a generar interacciones y aprovechar al máximo los elementos de valor y la oferta cultural disponible en la comunidad. En su periplo, por Castilla y León, la exposición El Prado en las calles se mostrará en espacios públicos muy significativos de la vida social y cultural de cada ciudad y nos brindará la oportunidad de ver y admirar la riqueza artística de este museo a través de reproducciones a tamaño real, a escala 1-1, de una selección de las principales obras maestras de la Pinacoteca. En el montaje de la exposición, las 50 piezas que se exhiben irán acompañadas de su correspondiente cartela informativa y de varios paneles que aportan interesantes datos sobre la historia del museo y de sus colecciones. En cada una de las ciudades que acojan la exposición, los castellanos y leoneses podrán contemplar, como si estuvieran en las salas del museo, las obras de Velázquez, Goya, El Greco, Tiziano Rubens, entre otros muchos, al aire libre, algo que además en estos momentos que estamos atravesando también es bastante idóneo, y en unión con la belleza de entornos únicos que añaden un valor muy significativo a esta muestra. El Prado en las calles encuentra en esta tierra su espacio y lugar natural porque esta comunidad es una comunidad repleta de historia y de cultura, cuya identidad está muy unida a la riqueza de nuestro patrimonio histórico y artístico, representado a lo largo y ancho de nuestro territorio en innumerables manifestaciones artísticas, monumentos y obras de arte de diferentes épocas y estilos, plazas y murallas medievales, iglesias románicas, catedrales góticas, torreones y palacios renacentistas, así lo reflejan. Como resultado de esta alianza, el Museo del Prado en Castilla y León ofrece una experiencia única y muy atractiva para los ciudadanos, ya que a través de ella podrán visitar este museo de una forma diferente y descubrir o profundizar en el conocimiento de sus colecciones en el marco de estos espacios históricos de gran valor paisajístico. En definitiva, una exposición que apuesta por la cultura de calidad y la alta divulgación, avalada por el prestigio de la institución cultural más importante de España, como es el Museo del Prado, y el apoyo de una fundación comprometida con el desarrollo cultural y la protección y conservación del patrimonio histórico-artístico de nuestro país, como es la Fundación Iberdrola España. Y, sobre todo, un compromiso con la cultura como servicio público que Castilla y León y desde la Consejería de Cultura y Turismo defendemos desde la convicción de que la cultura es una necesidad vital y prioritaria. Y, pese a las dificultades por las que estemos atravesando en este momento, es un derecho del que no podemos ni queremos privar a los ciudadanos. Un derecho a la cultura que estamos impulsando a lo largo de todos estos meses a través de la red de centros culturales de gestión autonómica, de nuestros museos, bibliotecas, archivos y equipamientos culturales, poniendo a disposición de los ciudadanos una amplia oferta de actividades culturales que se renueva y se nutre cada mes con nuevas propuestas a las que ahora se suma esta magnífica exposición que nos acompañará hasta febrero de 2022. Animo a todos a descubrir y reconocer el Museo del Prado en sus calles y plazas y a disfrutar de los tesoros artísticos que alberga esta gran pinacoteca, que son, como he dicho antes, parte de la historia de España y la contribución o una de las mayores contribuciones de nuestro país a la historia del arte occidental. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, señoras y señores. Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, coordinadora de Educación del Museo del Prado, director de la Fundación Siglo. Para mí, como presidente de la Fundación Iberdrola, me resulta un momento de gran alegría, este momento de estar aquí para firmar un convenio que va a iniciar la vuelta de esta exposición por todas las provincias de Castilla y León. Iberdrola, como compañía, tiene entre sus objetivos intentar mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Nosotros, como fundación, ese dividendo social con el que cuenta Iberdrola, lo invertimos en diferentes actividades, actividades de carácter formativo, actividades de carácter social, defensa del medio ambiente y, cómo no, para proteger e intentar difundir la cultura. Creemos desde la fundación que la cultura, lo ha recalcado el consejero, es un elemento fundamental, un derecho fundamental al que tenemos que facilitar el acceso a todos los ciudadanos. En estos momentos de recuperación de la tremenda crisis sanitaria, social y económica en la que estamos y hemos vivido, estamos convencidos de que la cultura es un pilar, es un elemento vertebral para facilitar esa recuperación. La cultura, el arte, es un elemento que no solamente favorece la moral, el conocimiento, la sensación de felicidad, por así decirlo, de las personas, sino que también es un tractor económico y un tractor turístico importante para todas aquellas zonas, para todas aquellas ciudades en las que se desplieguen actividades culturales. Esta exposición tiene una característica fundamental que es que permite una relación directa entre quien está observando la exposición, el ciudadano y el cuadro. El cuadro le habla al ciudadano, el ciudadano ve el cuadro y transmite y permite una relación mucho más directa por la cercanía, por la facilidad de contacto, por la amigabilidad de las presentaciones, una relación mucho más directa que aquella que se consigue a veces en los museos. Por eso es una gran alegría para nosotros como fundación el combinar esta parte de defensa de la cultura, difusión de la cultura y formación y educación en este magnífico proyecto. Quiero agradecer al consejero, quiero agradecer al Museo del Prado, quiero agradecer a la Fundación Siglo y quiero agradecer de antemano a todos los ayuntamientos que van a recibir esta exposición el trabajo realizado y seguro que va a ser un gran éxito. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, obviamente, agradecimientos, consejero. Gracias por acogernos aquí. Fundación Iberdrola, que son nuestros aliados y con quienes vamos de la mano en este proyecto. Director Fundación Siglo, encantada del reencuentro también. Gracias a todos y a todas por estar aquí y a todas estas ciudades, a este esfuerzo, porque yo sé que al final son esfuerzos de gestión, de movimiento, por acoger este proyecto en el que creemos, tanto yo muchas veces oyendo a nuestros compañeros ya de Fundación Iberdrola, o sea, sois los mejores embajadores ya del Museo del Prado porque lo contáis con una próxima acción, creo, y con una relación tan especial que os habéis convertido, desde luego, en parte de nosotros. Gracias por permitir que el museo llegue a las ciudades y llegue a la ciudadanía. Creo que con este proyecto no solamente acercamos el Museo del Prado a la ciudadanía, que es uno de los objetivos fundamentales y que nos permite incidir en esa idea o en ese pensamiento que a lo largo del Bicentenario hemos transmitido, creo, desde el museo y tengo la sensación de que ha ido calando, y es que el Museo del Prado está ubicado físicamente en Madrid, pero el Museo del Prado es de todos y para todos, es patrimonio nacional, es un patrimonio que nos pertenece a todos nosotros y por eso sentimos la responsabilidad y también la obligación de hacer propuestas como esta para aproximarlo a toda la ciudadanía. Me consta también que esta aproximación del Museo del Prado lo que va a permitir es un diálogo con los patrimonios locales, que creo que lo habéis mencionado. Me parece muy importante que a través de esta exposición estoy convencida de que habrá acciones culturales, acciones sociales o educativas que vincularán este patrimonio del Museo del Prado con los patrimonios locales y creo que ese es uno de nuestros objetivos también, hacer fluir esos diálogos. Por nuestra parte, en estos tiempos inciertos, creo que es un proyecto muy adecuado, porque es un proyecto que está en la calle, que forma parte del paseo de nuestros ciudadanos y creo que ahora es como ese momento ideal de pasear y dejarnos impresionar, no en el sentido de impresión, no sé cómo explicarlo, sino de dejar que esas imágenes empiecen a formar parte de nosotros esas obras de arte. La cercanía de la que se hablaba también, la proximidad de llegar a ver pincelada, detalle, que a veces es mucho más difícil verlo en el museo, pero que yo no me resisto a pensar, que estas exposiciones al final lo que van a fomentar también es la visita al museo, a los museos locales, insisto, pero también al propio Museo del Prado. Y, por último, sí mencionar una idea que me parece importante, sobre todo desde las áreas de educación, que es la importancia del museo situado, de ese museo que busca la manera de estar en la sociedad y que si es necesario se mueve y busca maneras de llegar a la ciudadanía. Yo creo que esta exposición de reproducciones fotográficas o reproducciones de las obras tiene un poco ese sentido y es trabajar esa idea del museo situado, del museo que se ubica donde es necesario que esté. Yo deseo que se aproveche al máximo esta exposición en cada una de estas ciudades en las que va a estar y, bueno, básicamente eso, que sea un momento de disfrute y de expansión para la ciudadanía. Y reitero mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que hacen posible que el Museo del Prado llegue más allá. Muchísimas gracias. Bien, pues después de estas intervenciones iniciales vamos a comenzar con el turno de preguntas y lo hacemos con Celia Sánchez de Castilla y León Televisión. Si es posible, Celia, adelante. Sí, se me escucha bien. Escucha, Celia, adelante. Buenos días, buenos días a todos. Quería hacer un… Bueno, no sé si son dos o tres preguntas. La primera relacionada con la rueda de prensa. El consejero nos ha hablado de 50 piezas. Me gustaría saber exactamente cuándo empieza la exposición, porque la conclusión es febrero del próximo año. ¿Qué ciudades van a ser las que se visiten? Si nos puede hablar de alguno de esos espacios significativos o particularmente especiales donde van a estar ubicadas esas piezas. Y luego las copias. Hablaba ahora la responsable del Museo del Prado de que son reproducciones fotográficas. No sé si son todas reproducciones fotográficas o hay alguna copia realizada en óleo. Y una segunda cuestión o tercera o cuarta relacionada con el Museo del Prado y la sede o la subsede aquí en Castilla y León del Palacio de los Águila. ¿Cómo está ese tema? Si está avanzado, si se está trabajando en ello. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Celia. Bueno, pues la exposición comienza el 30 de abril en Salamanca. Pasará por Valladolid, por León, por Aguilar de Campó, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Benavente, donde estará hasta febrero del 2022. En concreto, en Salamanca estará instalada en la Plaza de los Bandos, en Valladolid, en la Plaza Zorrilla, en León, en la Plaza del Puerto del Obispo, en Aguilar de Campó, en la Plaza Mayor, en Burgos, en el Paseo Marcelino-Santa María, en Soria, en la Plaza del Oribo, en Segovia, en el Paseo del Salón de Isabel II, en Ávila, en el Paseo del Rastro y en Benavente, en el Paseo de la Mota. Como vemos, espacios singulares, rodeados de nuestro rico patrimonio monumental, el que posee esta comunidad. Espacios abiertos, lo hemos dicho antes, si hay un momento en el que debemos disfrutar de la cultura y poder ser al aire libre, es este, en el que estamos ya… No me quiero tampoco aquí lanzar las campanas al vuelo, pero sí que nos gustaría que esto fuesen ya los últimos coletazos de la pandemia, con esa herramienta valiosísima con la que contamos que es la vacuna, pero sí que es cierto que, bueno, vamos a ver si a lo largo de estos meses que quedan hasta el verano podemos anunciar sobre todo de cara a todas las actividades que tenemos para el verano. Y en relación con lo que apuntas de la sede del Palacio de los Águilas, bueno, hemos solicitado al Ministerio de Cultura una reunión para tratar tanto este tema como otros que tenemos pendientes, ya lo habíamos hecho antes, así que estamos pendientes de la convocatoria de esa reunión por parte del ministro en torno a todas las noticias que han salido en torno a este asunto. Hacía una pregunta sobre las reproducciones de las obras. Todas son reproducciones fotográficas, no hay ninguna pieza hecha al óleo, ninguna copia en ese sentido. Son reproducciones fotográficas de las obras a máxima resolución y con un tamaño o una proporción uno a uno. Verán que hay unas franjas en gris alrededor de la obra, que es un poco cómo continúa la obra, y en las cartelas que acompañan cada una de estas imágenes tienen la obra reproducida en su totalidad para que el público pueda localizar el detalle, en el caso de las obras que son detalle, y hay otras que por el tamaño de la obra original sí que están completas en los paneles. Por la agencia de noticias ICAL, pregunta hoy César Con Barros. César, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo tenía dos cuestiones también. La primera en torno al montaje de la exposición. Hablaban de que la muestra recrea las propias salas del museo en el corazón de las ciudades. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Con una disposición especial? No sé cómo piensan hacerlo. Y luego quería preguntarle al consejero. Hace dos semanas se anunció la elección de Jesús Herrera como nuevo gerente de la AFIL. Quería que nos explicara un poco qué han encontrado en su perfil, qué les haya hecho decantarse por él para conducir esta nueva etapa de la orquesta, qué esperan de su gestión, por cuánto tiempo se va a prolongar su contrato, y si de su mano han comenzado los pasos de elección del director titular de la orquesta o no tienen previsto que él intervenga en ese proceso. Muchas gracias. Buen día. Bueno, no es exactamente una recreación de las salas. Como están al aire libre, el conjunto de la exposición son paneles y en ambas caras de esos paneles autoportantes están las imágenes. Realmente lo que hacemos es desplegar la colección en un espacio público. Yo creo que probablemente en la nota de prensa o si entran en nuestra página web pueden ver imágenes de alguna de las anteriores exposiciones y hacerse idea de cómo es ese montaje, pero no es una reproducción de las salas. Gracias, César. Bueno, en relación con el gerente de la OSCIL, lo primero que debo decir es que estamos contentos con la persona y con el perfil que ha decidido la comisión de valoración para la elección del nuevo gerente de la OSCIL. Si hay algo en lo que ya incidimos a la llegada a la Consejería de Cultura y Turismo es que las vacantes, las plazas que hubiese que cubrir se iban a realizar a través de un concurso de procedimientos de libre acceso, a través de valoración de méritos, transparente, objetivo. Así que en ese sentido la verdad es que lo primero que debo incidir es que estamos contentos de que haya sido una comisión técnica formada por profesionales los que se hayan encargado de elegir al nuevo gerente de la OSCIL. Y en breve, porque el primer paso era contar con un nuevo gerente, en breve también habrá otro procedimiento abierto, objetivo, transparente para la elección del nuevo director de la OSCIL. Y esperamos, como digo, que sea en breve. Pero sí, realmente sí que estamos contentos con el perfil. La verdad es que es una persona con una trayectoria, con una capacidad, con un conocimiento y además con un talante y una actitud muy buenas. Así que sí, estamos contentos. Desde la agencia Europa Press nos sigue esta mañana Juan Martín Salamanca. Juan, cuando quieras, buenos días. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar si más allá de esta serie de ciudades que se contemplan hasta febrero, cabe la posibilidad de que se pueda incluso ampliar a otras o ya serían unas fechas a partir de febrero y ha cerrado esta iniciativa. Y si es una iniciativa que se pueda, aunque la Junta, la consejería en este caso, estudiar, tomar o reproducir para otras colecciones, otras obras de arte, en este caso en museos propios de la Junta. Y por otro lado, quería preguntar, precisamente de cara a verano y a esa situación que esperamos mejor que apuntar el consejero, si la consejería está ya trabajando, como hizo el año pasado, en algún tipo de campaña especial dedicada, por ejemplo, al público, en este caso a los turistas madrileños, en previsión de una posible apertura de esas fronteras entre Castillo y la Comunidad de Madrid, para atraer al turista madrileño de cara a verano, como se hizo el verano pasado. Muchas gracias. Gracias, Juan. Pues la verdad es que vamos a ver, primero, a disfrutar de la exposición durante estos meses, que realmente hoy además debo agradecer al director de la Fundación Ibedrola, a don Ramón Castresana, la gran disposición, la oferta, la disponibilidad y las facilidades que nos brindó en todo momento para poder traer aquí a esta exposición y sobre todo también el gran trabajo realizado por el director de la Fundación Siglo, todas las gestiones realizadas con los ayuntamientos, porque hemos dicho que efectivamente esta colaboración institucional es otro de los grandes ejemplos que podemos sacar aquí de esta exposición y evidentemente se estudiará si existe disponibilidad para ello y pensamos que puede ser el llevarlo a otras ciudades de la comunidad. Si algo tenemos en esta comunidad, son bellísimas ciudades, si algo tenemos en esta comunidad, son nueve provincias, cada una con sitio sincrasia, una comunidad extensa y rica y yo creo que todos los ciudadanos de esta comunidad deberían disfrutar de esta exposición y si se dan las condiciones y las circunstancias lo permiten, pues estudiaremos esa posibilidad. En cuanto al verano y a las actividades que tenemos programadas, en primer lugar está la gran exposición de las edades del hombre, que como saben queremos que sea ese gran acontecimiento cultural del verano, que como saben va a atravesar tres provincias de la comunidad, un gran proyecto de comunidad, así lo planificamos en su momento, por supuesto el Jacobeo 2021, con todas las actividades que hay planteadas, el Festival Internacional de Literatura, esa primera edición, escenario patrimonio, es decir, tenemos una gran oferta para este verano, siempre, como digo antes, que la situación sanitaria lo permita, siempre velando por la seguridad y la salud de los ciudadanos, pero como he dicho antes, yo quiero ser optimista de cara a que estas actividades se puedan realizar, en primer lugar, siempre apelando a la responsabilidad individual, pero también teniendo en cuenta que ese instrumento, esa herramienta que tenemos a disposición ahora, que es la vacuna. No solo queremos hacer una campaña hacia los ciudadanos de Madrid, siempre hemos dicho que Madrid es el primer mercado emisor de turistas y de visitantes de esta comunidad, sino para el resto de los ciudadanos de España, y para el resto de los ciudadanos del mundo, tanto de Europa como del resto del mundo. Queremos, por supuesto, que vengan visitantes, queremos que vengan turistas y las campañas que hagamos y que diseñemos van a ir destinadas a cualquier tipo de turista, de visitante y de cualquier lugar, tanto de España como del resto del mundo. Y desde luego, nuestro ánimo está realizarlas, planificarlas y que, como ocurrió el año pasado, sean un éxito. En la Agencia EFE tenemos a Roberto Jiménez. Roberto, buenos días. Roberto, no tienes encendido el micrófono, tienes que encenderlo. ¿Ahora se oye? Sí, ahora perfectamente. Adelante. Buenos días. Mi pregunta es para la coordinadora de educación del Museo del Prado. No sé si está en la rueda de presa, pero si nos pueden decir los criterios, cuadros, autores de estos 50 cuadros que van a salir a la calle y también dentro de esa filosofía que usted ha manifestado de aproximar, de sacar el Museo del Prado a los patrimonios locales, a la gente, a la sociedad. No sé si sería mejor también, aparte de obras que no son originales, traerlas originales con esos fondos de otras épocas que no se pueden exponer, que están en los sótanos del Museo del Prado y que engarzan con este proyecto de Ávila tan retrasado, tan demorado de abrir una subsede para poder también invitar, inspirar y mover a los ciudadanos a que a raíz de esas contemplaciones de obras originales de otras épocas de fondos que son inéditos, que no se pueden exponer, que pueden venir gente de otros lugares, puedan también regresar o girar esas visitas a Madrid al Museo del Prado. Gracias. Bueno, a ver, en los sótanos, como dicen, bueno, en los almacenes, que al final es como, es un poco un mito, ¿no?, los sótanos del Museo del Prado. Bueno, en los almacenes del Museo del Prado es cierto que hay mucha obra, hay gran cantidad de obra, pero como siempre dicen desde la dirección, piensen que realmente está expuesto todo aquello que cuenta la historia del arte o los grandes maestros, lo que queremos contar. Luego, pues no sé, un ejemplo, yo a veces he bajado y de Carlos de Aes pues hay muchísimos paisajes, no se pueden colgar todos, hay una gran representación, es un ejemplo para que entiendan también qué es lo que puede haber en esos almacenes. Todas las 50 obras maestras es, como se puede imaginar, imposible que salgan. Algunas de ellas son obras que nunca salen del museo, como se pueden imaginar, porque son, bueno, pues las obras que todos vamos a ver al Museo del Prado, ¿no?, el Descendimiento de Van der Weyden o unas meninas difícilmente pueden salir. Sí que hay obras que viajan y ahora mismo hablábamos, ¿verdad, consejero?, una obra de Gisbert que estará aquí en un proyecto temporal. O sea, sí que hay obras obviamente que se prestan a proyectos expositivos. Gracias. Sí, es un concreto para la exposición de las comunidades a partir de la semana que viene que podremos disfrutar de ese maravilloso cuadro del Prado. Pues vamos a continuar entonces y lo hacemos con Enar Díaz del diario ABC. Enar. Hola, buenos días. Yo le quería hacer un par de preguntas respecto a la exposición. Si va a haber alguna singularidad o guiño a Castilla y León que no se haya podido ver en otras comunidades y si también va a tener un programa educativo asociado pues dirigido a lo mejor a los colegios o a colectivos determinados ya que es una exposición que va a estar a la aire libre. Y luego al consejero también le quería hacer una pregunta respecto a la última salida de papeles del archivo de Salamanca. Quería preguntarle si lamenta que no haya habido una comunicación previa y si en la carta que va a dirigir al ministro para pedir explicaciones en qué sentido va a ir en qué términos. Gracias. ¿Contesto yo primero? Primero, por favor. Bueno, respecto a la programación en torno a la exposición el proyecto expositivo es el mismo que viene exhibiéndose en otras ciudades. En cuanto a la actividad educativa es un tema que tenemos encima de la mesa Fundación Iberdrola la consejería el museo para ver en los próximos meses qué es lo que podemos hacer entiendan que estamos muy limitados a veces por la situación sanitaria nos gustaría hacer pues probablemente cursos para profesores seminarios conferencias no lo sé se nos ocurren muchísimas cosas pero tenemos que ser prudentes y bueno aprovechemos que es una exposición que está en la calle para que esos docentes puedan trabajar pero de otra manera sí que estamos pensando en ello y bueno vamos a ver cómo puede realizarse de todas formas en nuestra página web hay cantidad ingente de recursos que todos van a poder utilizar y que acompañarán esta exposición Gracias Enar bueno en relación con la salida de estos documentos lo hemos dicho estos documentos responden a la legislación que en su momento se aprobó y también a las distintas sentencias que en las que también se falló a favor de que determinados documentos saliesen no es algo que se haya aprobado ahora sino que es algo que viene también de unos años atrás evidentemente lamentamos en la medida en que sí que nos hubiese gustado de ahí que vayamos a solicitar al ministro de cultura al señor Uribe en los términos más educados posibles porque nos gusta ser siempre muy educados así que van a ser en términos muy educados y sí que nos gustaría que nos informasen de ahí que vamos a solicitar la reunión del patronato del archivo para que nos informen y nos tengan al tanto sobre todo de qué términos de qué procedimientos qué índices qué instrumentos de descripción y demás cuentan para que estemos en todo momento informados no solo la Junta sino también el resto de miembros del patronato nos quedan ya solo dos intervenciones turno primero para Julio Tobar del mundo de Castilla y León Julio buenos días adelante hola buenos días a todos en primer lugar una pregunta para la coordinadora un poco en la línea que trasladaba Roberto que creo que ha quedado un poco en el aire si nos podría comentar qué criterios se han seguido para la selección de estos 50 cuadros y la segunda pregunta iría destinada al consejero es ya un clásico es en relación a las puertas de la catedral de Burgos bueno esta semana creo que dos grupos municipales en Burgos Vox y el Partido Popular van a van a llevar al Pleno van a insistir para que se materialice la instalación de estas puertas yo quería saber si el consejero tiene constancia de cuál es la postura final de los técnicos de patrimonio de la Junta respecto a esta cuestión si hay alguna novedad al respecto vale perdón porque quizá no oí esa parte de la pregunta bueno los criterios que se han utilizado para la selección de obras de estas 50 obras maestras son por un lado ese que son es una selección de 50 piezas maestras y luego están organizadas por escuelas abarca desde el siglo XII con por ejemplo una reproducción de las pinturas de Maderuelo y llegamos al siglo XX con una reproducción de una obra de Sorolla de Niños en la Playa escuelas de algunos artistas varias varias obras por ejemplo de Goya pues hay varias obras seleccionadas con intención de demostrar las distintas etapas del artista o sea Goya pues hay un cartón para tapices hay una pintura negra hay un retrato o sea con esa intención de contar un poco esos cambios de lenguaje pero la ordenación es un poco esa por escuelas y bueno es como un paseo muy natural ya lo verán gracias Julio bueno pues yo creo que la postura ha quedado clara ya hace ya tiempo además sabemos ya lo que dijo el monseñor el obispo en relación a que iban a proponer un nuevo proyecto iban a hablar con la UNESCO con ICOMOS nosotros ya hemos dicho que asesoraremos que apoyaremos que estaremos con ellos en aquello que les podamos ayudar a través de la Dirección General de Patrimonio y esa es la postura que siempre desde el principio era una cuestión técnica que debería basarse en criterios técnicos y así es lo que hemos defendido y el obispo y el cabildo saben que cuentan con nuestro apoyo para todo aquello que necesiten en cuanto a la acción política de los grupos políticos bueno pues es legítimo y ellos actúan según sus intereses desde el punto de vista político y defienden lo que crean oportuno defender en su ámbito Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Beatriz Más del diario de Ávila Beatriz cuando quieras adelante Hola buenos días te quería preguntar si aparte de estar a espera de la reunión con el Ministerio del Tribunal de Estado Nádiga ¿ha habido algún otro contacto con el Ministerio con el propio Moxión para ver un poco Beatriz tienes que modificar o el lugar donde tienes tus auriculares o algo porque no se te no se te escucha bien ¿vale? vamos a intentarlo de nuevo y lo hacemos como antes durante las pruebas gracias Beatriz adelante ¿se me oye ahora bien? se te oye mejor cuando quieras si preguntaba que si más allá de estar a la espera de la reunión con el Ministerio por el tema del Tribunal de Ávila ¿ha habido algún otro contacto con el Ministerio o con el propio Museo para ver cómo se puede ir avanzando en este proyecto del Palacio de los Águila y por otra parte quería saber si nos podían decir las fechas en las que esta exposición estará aquí en Ávila gracias gracias Beatriz bueno mira te respondo lo último en Ávila estará del 17 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022 y en relación con el Museo como te digo estamos a la espera de esa reunión que hemos solicitado ya y bueno vamos a ver vamos a ver cómo se concreta ya hemos dicho que el ministro desde el Ministerio han hecho diversos anuncios pero que tampoco han concretado con lo cual hasta que no no abordemos la reunión y no pongamos sobre la mesa todas las cuestiones pendientes pues no es mejor no pronunciarse sobre algo sobre lo que no hemos hablado de acuerdo pues hemos llegado al final muchas gracias a todos gracias